Natalia Durán tendrá una tercera cirugía por cáncer de tiroides, seguidores piden oración. Una de las noticias más tristes en el mundo de la farándula nacional se conoció el pasado 9 de marzo del presente año, cuando la actriz Natalia Durán reveló a través de sus redes sociales que le habían diagnosticado cáncer en el cuello y tiroides. A partir de ese momento ha revelado que se ha sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas y lo más complicado de todo es que su cáncer hizo metástasis. En las últimas horas, la actriz de la Ley del Corazón confirmó que debido a los resultados de sus últimos exámenes sí deberá hacerse una tercera cirugía y que será muy pronto. Además contó que por ahora va a mitad de proceso y aún le quedan varias hospitalizaciones, pero quedará detalles sobre su situación más adelante. A su vez agradeció a todas las personas que están pendientes del proceso que está pasando y le envían mensajes de apoyo. Me han escrito muchos mensajes que me ponen muy feliz. Mencionó, los quiero mucho, les mando un beso muy grande, les iré contando cómo voy, todavía me queda bastante, unas hospitalizaciones, ahí vamos, pero bueno, gracias por toda esa energía buena que me están mandando, es un alimento muy importante para pararse, escribió en Instagram. La actriz, según sus allegados, pasa por una situación emocional muy complicada. Su afectación anímica es debido a que su cáncer afecta a la tiroides, una glándula productora de hormonas que está ubicada en el cuello y equilibra las reacciones químicas y las actividades que componen el metabolismo del cuerpo. Si el cuerpo no produce esas hormonas, va a derivar un nervio emocional. Por ahora, la artista que ha participado en producciones nacionales e internacionales sigue batallando contra esta enfermedad y luego de confirmar que le harán una tercera cirugía, aseguró que pronto les contará a sus seguidores muchos más detalles y cosas que ha vivido con su enfermedad, pero que lo hará cuando esté muy preparada. Miles de seguidores de la actriz han pedido oraciones por su salud y por la nueva cirugía. Lamentamos profundamente la triste situación que están viviendo, le enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Natalia Durán es una guerrera de la vida. Dios te bendiga.